Oye que lo que, llegaron los money makers, recojan actividad paranormal, esto está picante, a flow, enfócalo van, ey, el llamado a usted negro. Ustedes viven sacándole a los cajeros, mientras mi cuenta yo le voy sumando ser, no me hable de dinero, de dinero, de dinero, de dinero. Ustedes viven sacándole a los cajeros, mientras mi cuenta yo le voy sumando ser, no me hable de dinero, de dinero, de dinero, de dinero. Tenemos la calle prendida, palomo ya sal de la vía, se comenta que tú eres water, por eso es que en ti ya nadie confía, sigue tu camino y no siga mi vida, arranca pa'l carajo, desarma tu vida, que si te cruzas en ella, puede que pierdaste la vida. Andamos ruleta y de cacería, no me hagas piquito que se te vira, tu jeba que dices el fiel, hace tiempo que ella fue mía, con los bajos cuadrados y no son kilos, como si coronamos en el casino. Y ustedes hablando de dinero, cuando son bronce y nosotros plata. No vendemos kilos, tenemos dinero, socios del banco, cero tarjetero, muchos bienes raíces, no soy pelotero, y si vamos al cielo yo verás dinero, la pampa la prendo sin mucha avería, la dulce valor aumenta cada día, yo no soy un capo, tú eres porquería, tu fecha gigante la tiene vencida. Nadamos pa' arriba, corono una vuelta, a los envidiosos le cerran la puerta, un poco el que el base así como poesía, tú lo que eres feo y socio es mala mía. Cadena de oro si me da la gana, ando en el cuello con una cubana, mi flow es bacano así como Montana, joven millonario si me da la gana. Ustedes viven sacándole a los cajeros, mientras me encuentran yo le voy sumando cero, no me hable de dinero, de dinero, de dinero, de dinero. Ustedes viven sacándole a los cajeros, mientras me encuentran yo le voy sumando cero, no me hable de dinero, de dinero, de dinero, de dinero. Golpita, cuero y dinero, por eso en mi casa yo tengo un cajero Somos millonarios brotando dinero, enfoca a los bancos, me llamo a tener Tengo un flow que parezco capo, a tu jeba soy quien la maltrato Muchos hablan de mí, pero no hago caso, por eso progreso y no estoy en atraso No creo en mujeres, ni en panafaxos, no creo en lampones que quieran mis cuatro Sigan jugando, te están perdiendo y nosotros ganando, nosotros ganamos Tiro el dinero pa' arriba y salmo un motín, la flow, tráime el maletín Mi cuenta de banco ya no tiene fin Más estudio